Más información www.marquemosunnorte.com A la tierra del misterio ondulada Pampa Charrua, un pueblo de muchas razas que olfateando la garúa por la huella del trabajo, la enamora y la hace suya. Madre tierra mujer, que me abres tus entrañas, para plantar mi semilla, y dar vida a una esperanza, te abriré con el arado, ese tu cuerpo desnudo. Continuamos y vamos a darle la voz a Ciro para que vaya compartiendo la rueda. Bueno, primero vamos a dar una pequeña reseña del encuentro Nasumbit, encuentro afro-indígena, digamos con una proyección de quilombo. Quilombo, esa palabra sumamente popular, pero que no sé si mucha gente conoce el verdadero significado, en lengua africana quilombo significa refugio. Y quilombos es un movimiento que existe hasta hoy en día de comunidades afro-indígenas libres, que nace esta modalidad hace más de 300 años con Zumbidos Palmares. Un líder negro que reunió en lo que es el actual Brasil, en el actual profundo, el Brasil profundo, negros liberados y comunidades indígenas lucharon hasta formar una verdadera república en el Brasil que resistió 100 años a las milicias del imperio. Un 20 de noviembre, Zumbi muere heroicamente, y por eso se toma ese día en el Brasil como el día de la conciencia negra. Entonces, ese legado y ese concepto que aún existe en el Brasil profundo, existe en comunidades, comunidades quilombolas se le llama, donde la gente vive de la manera lo más ancestral y lo más hacia la tierra que se puede, o una organización de proyección y espiritualidad afro-indígena. Dentro de lo que es el movimiento afro-uruguayo, hoy justamente estamos conmemorando el 3 de diciembre, Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial. Con referencia a ese 3 de diciembre de 1978, donde sonaron de una manera muy especial los tambores en llamada, por última vez, en el conventillo Medio Mundo, demolido por la dictadura militar. Que desalojó forzadamente a sus habitantes, al igual que del conventillo de Ancina. ¿Repetí el año? 1978. Un 3 de diciembre, como hoy. Digamos que con la concepción racista de que los conventillos de los negros y sus tambores empobrecían y afeaban la ciudad de Montevideo, con ese asqueroso racismo, la dictadura militar desalojó a los hermanos del conventillo Medio Mundo y lo demolió. Bueno, por eso se le colocó este día como Día Nacional del Candombe, que no es un regalo que se le hizo a nuestros hermanos afro, sino que fue mucha lucha, hay mucha lucha del movimiento afro, que realmente nosotros tenemos un compromiso muy especial con los hermanos y las hermanas afro, y estamos luchando juntos, muy juntos, por los derechos de los negros, por los derechos de los indios, y por los derechos humanos en general, y especialmente con todos los que componemos esta sociedad desde diferentes etnias y desde diferentes visiones. Se me vino a la memoria ahora cuando, por eso te pregunté el año, ese año mi padre le escribió a los esclavos de Ñanza, y yo anduve mucho por la zona ahí cuando, cuando el tema del medio mundo, y la escenografía era el mismo conventillo, que ocupaba todo el teatro de verano, fue un espectáculo formidable, y tenían la idea de que cuando terminara la actuación, esa escenografía que era el conventillo, no lo pudieron hacer, no lo encontraron la forma, se derrumbara, se cayera. Recuerdo eso, en 78 yo tenía 13 años, y está, se trató ese tema, el tema del medio mundo, con todo lo que era la parte cultural, era todo lo contrario, que el motivo de que lo llevaba a tirarlo abajo, no fue racista, pero también destrozando la cultura, porque era un monumento histórico. Claro, y aparte del conventillo medio mundo, se vivía de una manera diferente. Sí. Vivía todo el mundo junto, era una gran tribu. Sí, una comunidad. Verdaderamente una comunidad. Bueno, 28 años luego de ese 1978, en el año 2006, se declaró por ley, al 3 de diciembre, como Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguayo y la equidad racial. Los hermanos de la cooperativa Nación Zumbalele, de acá, de la comparsa de la zona de Salinas, siguiendo esa línea, esa línea, participan, han participado en el encuentro de los quilombolas, en Campinas, San Pablo, a partir del año 2008. Luego, coorganizaron la primera conmemoración del Día de la Conciencia Negra Neptunia, y la primera edición del Azumbit, el año pasado, y esta una segunda. Digamos que el Azumbit es un encuentro de arte, de música, de política, de creación, de propuesta y creación colectiva. Eso es lo que viene a ser el Azumbit. Entonces, dentro de eso, es un evento realmente muy grande, con mucha movida, donde participan actores sociales, artistas, personajes políticos, locales y nacionales, organizaciones sociales, como la organización AXUM, Asociación Cultural y Social Uruguay Negro, la organización más vieja de nuestra gente afro. También estuvo participando Mundo Afro. Este año fue coorganizada el evento por Nación Zumbalele, la cooperativa comparsa de Salinas, AXUM, y también el Grupo Chonik, dando el aporte desde la parte indígena. Este evento comenzó el miércoles 19 de noviembre, en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, allí en el barrio Palermo, donde la profesora, la maestra de danza africana, Isa Suárez, dio unos talleres maravillosos de danza, allí en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, y también hubieron actividades en AXUM, en AXUM, la presentación de un libro, que me estoy recordando de memoria, un libro sobre las acciones afirmativas sobre los derechos de los afrodescendientes actualmente. esas fueron las primeras actividades de los días 19 y 20 de noviembre. Estaba programada una actividad para el día viernes, pero fue un tan diluvio de agua, esa actividad se iba a desarrollar en Salinas, en el Atajo Cultural, ahí sobre la playa, y debido a las condiciones climáticas fue imposible. Igual estuvimos allí porque se estuvo cocinando una gran felloada, una gran felloada para alimentar a toda la gente el día sábado, porque estos encuentros quilombolas son encuentros de la gente de la tierra, entonces importan las cosas de verdad, importa verdaderamente el alimento, y también importa la espiritualidad. Por eso fue también importante dentro de las actividades la ceremonia del día sábado, que estaba primeramente programada para las 11, pero también debido a los temas climatológicos se pasó para las 14 horas, comenzamos con una ceremonia de fuego, el grupo Choñel estuvo a cargo de esa ceremonia que se compartió con todos los participantes del NASUMBI, encendimos ahí el fuego en nombre y como un llamado para los ancestros, para que llegaran, para dar su ayuda, dar su medicina, para que el evento se desarrollara de la mejor manera. Ese es el espíritu quilombola, el espíritu de la tierra, el espíritu de reunirnos para buscar caminos y crear cosas concretas basadas en la espiritualidad por el bienestar de toda la comunidad, el bienestar de toda la gente, el bienestar también del Honka y Jumar, de la madre tierra. Entonces, así fueron las actividades. Luego de... Ah, en esa ceremonia hubo un gesto muy importante, que tiene que ver con todo el espíritu del evento. En la edición anterior, TC Silva, que es un afro-brasileño, que integra la red quilombola Mocambos, Mocambos, que él es del Mato Grosso, un hermano del Mato Grosso, un hermoso hermano afro del Mato Grosso, que él está permanentemente viajando por toda la red y él trajo del África semillas de baobab y las ha ido distribuyendo por toda América, sobre todo por el Brasil. El baobab, que es un árbol sagrado del África, y acá es de las semillas, de las semillas que dejó acá, de un puñadito de semillas, brotaron dos, dos baobab. Y la organización del evento nos entregó esos dos pequeños baobab, que son tiernos, son chiquitos todavía, son de un tamaño de unos 15 centímetros, no sé si llegan a 20 centímetros, ese árbol que después crece inmenso, y nos dejaron en custodia al Grupo Chonig para entregar uno al Jardín Botánico y entregarle uno al Presidente de la República, entregarle a las autoridades, junto con un paquete de propuestas que se fueron elaborando en todas las mesas en todas las mesas del Nassumbit. Luego de, bueno, al mediodía compartimos ese almuerzo que se había preparado el viernes, luego fue la ceremonia inaugural, y luego las mesas, que acá les llamamos mesa de debate, en Brasil les llaman conversatorios, que a mí me gusta más eso, conversatorio porque es diálogo, obviamente hay opiniones distintas, se discuten, pero a mí me gusta más que debate, que suena... A mesas temáticas, ¿no? A mesas temáticas, a mesas temáticas de conversatorio y propuestas, ¿no? A ver, acá tenemos, para no irnos de... Mesa de cooperativismo, ¿no? El cooperativismo como herramienta de organización y transformación para acciones socioculturales y artísticas. Allí estuvieron exponentes de INACOP, Organización de Cooperativas, Rosana Perdomo, y el doctor José Luis Pereira, secretario general del Consejo de Formación de Educación de la ANEP, integrador de la primera cooperativa de artistas del país, el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Cooperativismo. Estuvieron también invitados la mesa cooperativa de Canelones, referentes de la cooperativa de la Nación Zumbalele, Juan Carvajal, director de cultura de Canelones, Marcelo Rivero, gestor cultural del municipio de Salinas, en la mesa de cooperativismo. También la mesa de permacultura y bioconstrucción, con proyección de generar ecualdeas. Y allí también estuvo la expositora Elda Villalba, maestra de permacultura, y como invitados referentes de Tierra Comunal de Rocha, en esta mesa muy, muy importante, el tema de la bioconstrucción de la permacultura y de las quintas orgánicas autosustentables, que es algo que se está desarrollando mucho, también en el Uruguay. También en el Uruguay existen experiencias, experiencias tanto de bioconstrucción como de quinta orgánica, distribuidas por el país, no se le da mucha difusión, pero es un movimiento realmente para predicar y vivir lo que predicamos, es muy importante esa modalidad. Tanto hablamos del tema ecológico, de la preservación de la naturaleza, la permacultura y la quinta orgánica son una solución para vivir en una casa verdaderamente ecológica, que cuando uno mira bien la realidad no es más que variaciones del rancho guaranítico o el rancho criollo donde se criaron nuestras familias, lo que ahora tiene otros nombres. El otro tema es nada más y nada menos que la soberanía infantil, va mucho más allá de saber lo que uno come, sino es un tema de soberanía. Fundamental, fundamental. El tema de salud, la salud nuestra y la salud de la tierra también, ¿no? Sí, es lo mismo. Fundamental, es lo mismo, exactamente. Y también la mesa que más nos importó a nosotros, que era la mesa 3, que era la mesa, el círculo indígena, Pueblos Originarios en el Uruguay 2014, Presencia, Espiritualidad y Derechos. Desde la coordinación del Grupo Choñic organizamos esta mesa, invitamos a los hermanos de todas las organizaciones, tuvimos la alegría, bueno, primero de compartir ceremonia con representantes de CONACHA, con representantes del Grupo CP, y luego compartir en esa mesa. Habían invitados, además, tres antropólogos, dos antropólogos y una antropóloga, que por motivos de... andaban todos viajando y no pudieron venir. Así que tuvimos esa mesa como entre nosotros, ¿no? Fue un círculo entre hermanos. Con la... el moderador fue Nelson Caula, realmente, realmente un... no solamente una persona, un hermano que también tiene sus raíces indígenas, sino también un gran comunicador, una persona que conoce mucho, conoce mucho del tema. Y realizador también. Realizador del documental 13.500 años de historia, o sea, un moderador de lujo, realmente tuvimos, que aportó muchísimo. Tuvimos, como decía, al presidente actual del CONACHA, Martín Delgado. Presidente por el tema de la asociación civil. Sí, sí. Bueno, él se presentó como presidente. Yo preferiría como delegado. Bueno, bien. El delegado presidente Martín Delgado. Otro tema, otro tema. Ya lo hablaremos porque el neto tiene que el Martín... Estuvo el... El otro Martín, el compañero Martín Sena, fue panelista por el grupo CP. Ajá. También estuvo Dalmiro Arul. El turco. Dalmiro Amir. Estuvo también Juan Daniel. Estuvo el hermano Walter Freda. Vecino. Vecino, integrante del grupo CP. Estuvo también Mónica Michelena, en su carácter de asesora, integrante de la unidad étnico-racial del Ministerio de Relaciones Exteriores. También un gran aporte a la mesa. Suri Paula Hernández, en nombre del grupo Choñic, Mujeres Charrugas Chaloná. Y, bueno, un montón de hermanos y hermanas que, bueno, en ese círculo fue un hermoso conversatorio, más que debate, más que debate, con muchos aportes en estos momentos tan importantes para el movimiento indígena, para las organizaciones, y también para los que no están en organizaciones. Es un momento muy fuerte luego del gesto que tuvo el Ministro Armagro de pedir perdón en nombre del Estado uruguayo por los sucesos de Sanzipuedes. Un gesto a nivel de Estado que se estuvo dialogando acerca del tema y es algo que, bueno, no es nada del otro mundo, pero es un gesto importante. Estos son momentos trascendentes para nosotros y fue bueno encontrarnos y también hablar los puntos en común, hablar los puntos en los que no pensamos de la misma manera, pero con un diálogo muy bueno, un diálogo muy bueno y realmente, realmente seríamos todos muy, muy confortados, muy confortados por ese encuentro con mucha sinceridad, ¿no? Eso está bueno, ser charrugas y poder decirlo. Por lo que estás diciendo, estoy sintiendo una pandemia algo importante. Por la temática, por los integrantes, por la gente que estaba, los hermanos que estaban, como que nos corrimos algo importante de estar ahí. Ese fue un fin de semana que yo trabajé. ¿Y te estabas preparando para toda...? No, 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 pero yo estuve trabajando hasta el domingo, el lunes me fui y el domingo trabajé hasta la noche, el sábado también. En el programa nos habíamos hablado, de otra palabra se podíamos ir y que estaba interesante para estar. Y bueno, no se pudo estar. Pero, este, en cualquier momento hacemos un círculo. Claro. Con tres o cuatro hermanos porque más de esa cantidad todo el mundo habla muy poco y no se le saca cubos, pero estaría bueno hacer un círculo con una temática como lo venimos haciendo, ¿no? Sí. Y bueno, para terminar con la reseña de las actividades, la mesa cuatro fue una mesa afro que se ocupaba de el diseño de los afrodescendientes y acciones afirmativas en el Uruguay, donde expuso la doctora en Derecho Alicia Saura, estaba invitado también Andrés Escayola, director nacional de políticas sociales del MIGES, Jorge Rodríguez, Jorge Romero Rodríguez, embajador integrante para asuntos afrodescendientes, Ministerio de Naciones Exteriores, y el diputado Felipe Carballo, que es el impulsor de la ley de acciones afirmativas para los afrodescendientes en Uruguay. Tuvimos también la mesa cinco, que se refería a acciones comunitarias e intervenciones culturales para combatir la violencia urbana. Allí expusieron la licenciada en trabajo social Amanda Díaz, integrante de la directiva de AXUN, un representante de la agrupación de Candombe Valores, invitado de la policía comunitaria de Salinas, Sergio Ortuño, presidente de la triangulación cultural, y estuvo presente el ministro Bonomi en esta mesa de las acciones comunitarias para combatir la violencia urbana. Suntido y entregrado. ¡Uh! Gran Quilombo, gran Quilombo porque todo eso con comida es como una exquisita felloada, más empanada y cosas que hicieron ahí las cocineras fabulosos, cocineros de cocineros. También hubo Rincón Infantil, Rincón Infantil porque también hubo su espacio para los niños donde hicieron trabajos plásticos dentro de la motivación étnica, dentro de la motivación étnica. Y ese día sábado se cerró con actuaciones musicales. Actuaciones musicales. Abrió el grupo musical Chonik, luego estuvo la rueda de Capoeira de Angola, el coro Nación Candombera bajo la dirección de Néstor Silva, el coro Afrograma con la dirección de Chabela Ramírez, el grupo Brasilerenses, la danza de alumnos de matriz africana, el ballet africano de Montevideo con la dirección del congolés Efuka Lontaj, realmente un comunicador y un líder, un líder afro impresionante, el hermano Afuka del Congo, que él es funcionario de UNICEF para la difusión de la cultura y los valores afro en el mundo. Y cerró la comparsa de la cooperativa Nación Zumbalele, un evento realmente maravilloso. La concorrencia del público ¿cómo estuvo? Más allá de que hubo actividades como Montevideo, Salinas, que eso de repente complica el movimiento de la gente, ¿no? Que se repitiera a ver más gente, que uno fuera a un lado, otro a otro, pero ¿cómo estuvo el público? Estuvo bien, contando, yo no diría tanto en la movilidad, sino contando con el tema de las contingencias del tiempo. El viernes fue un diluvio que imposibilitaba porque se hacían en un lugar abierto, ¿no? Los talleres de danza que se dieron el miércoles y el jueves el 19 y el 20 quedan en la Casa de la Cultura Fluoruguaya y que también fue un público bastante específico que iba interesado en esos cursos de danza. Y la concurrencia, el tiempo mejoró al mediodía del domingo, la concurrencia fue buena, la concurrencia fue buena realmente. No, porque hay un trabajo bastante importante para ahora en el tiempo como la semana pasada, ¿no? Para que se aprovechen esas cosas, ¿no? Esa difusión tanto de la cultura afro como indígena. Sí, claro, claro, aparte se trató de proyectar la continuidad, ¿no? Que haya una continuidad. Como lo que comentaste, gente de todos los palos. Exacto, claro, claro, porque es que eso es lo más importante, lo importante es que concientizar. Hasta gente concientizar. El municipio presente, algo que han logrado interactuar los armados altos. Sí, y también también destaquemos el trabajo que ya anda cerca de los 10 años de la cooperativa Zumbalele allí en Salinas, allí en lo que ellos llaman el atajo cultural, lo que dieron es llamar el atajo cultural, allí en la bajada principal de Salinas existía una construcción que de los años 80 para acá fue una construcción municipal que fue abandonada y que llegó hasta ser una boca de pasta base. Y los compañeros de Nación Zumbalele solicitaron a la alcaldía solicitaron ese espacio para trabajar, para recuperarlo, lo recuperaron, digamos que pacíficamente lograron reubicar a las personas que vivían ahí, que algunos de ellos eran de mal vivir, traficantes de pasta base, claramente, como si las cosas como son y allí está funcionando desde hace algunos años el atajo cultural con un montón de actividades y ahora el trabajo cultural ahora se le sumó otra parte abandonada que es la parte del obelisco, la parte del obelisco allí de Salinas mucha gente no conoce, yo no conocía que allí había un espacio, hay habitaciones, el lugar estaba abandonado y la comparsa lo recuperó y está trabajando allí realmente acá en esta zona de la Costa de Oro hay mucha gente que hace cosas realmente importantes, ¿no? A nivel social y cultural. Entonces es la proyección del encuentro Nasumbit y tenemos algo que va a venir ahora que es el encuentro entre surillas. El encuentro entre surillas lo seguimos en el siguiente espacio. ¿Cómo no? Así lo dejamos bien delimitado para después difundirlo también, ¿no? Este, y lo tratamos. Esto es lo que se viene. Ahí está. Compartimos lo que pasó el fin de semana anterior. Está impecable, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la siguiente pausa y continuamos invitándolos a que majemos una hora. Jeremías Tunubala del pueblo ancestral Misak, departamento del Cauca, Colombia. Mayelan, este, Alenra, Viu, Guamare, Marquemos el Norte, Teguanumare, que enrique a todos los oyentes seguir escuchando y amplificando este importante medio de comunicación. Hola, soy Eva Tanco, soy española, estoy estudiando para indígena y desde el sur les invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte.